En el primer minuto las probabilidades de salvar una vida son del 90%. Los cinco primeros minutos disminuye el 50% y si se actúa a partir de los 10 minutos, baja hasta el 10%. Actuar frente a una parada cardíaca es vital para conseguir la supervivencia de una persona. Este es el motivo por el que la Escuela de Reanimación Cardiopulmonar de Aricante lleva más de siete años luchando. La labor de la escuela la verdad es que nace con un objetivo fundamental que es el formar tanto a colegiados como a la población en general y desde ese punto de vista la creación del grupo están trabajando mucho haciendo formación. Y es que la escuela ha organizado una gala para reconocer la labor que diferentes profesionales llevan a cabo gracias a las técnicas que les enseñan en la escuela. El colectivo de bomberos somos en muchísimas ocasiones los primeros que llegamos a las intervenciones. Además, en la gala se otorgaron premios a aquellos enfermeros que han dedicado su vida a formar y poner en valor la importancia de que se conozcan las técnicas de reanimación ya sean profesionales o ciudadanos. Pues realmente es importante porque la RCP es un procedimiento de urgencia que hay que cumplirlo con unos criterios y un protocolo y tiene que ser ya. A la hora de formar a los profesionales, la Escuela de RCP de Alicante cuenta con la colaboración de diferentes cuerpos que les ayudan a mejorar la formación. En cuanto necesitan cualquier recurso ambulancia, pues lo aportamos rápidamente, lo organizamos y bueno, ya sea un soporte vital básico, un soporte vital avanzado o una ambulancia convencional. No hay ningún problema y siempre lo aportamos para esta formación, que es muy importante. El problema es que la falta de concienciación de la población hace que las labores de reanimación disminuyan drásticamente. La ciudadanía debería concienciarse un poquito más y esta formación debería hacerse mucho más extensible y accesible para todos ellos. Ver, oír, sentir, proteger, alertar, socorrer, son cositas muy sencillitas que si las aplicamos podemos salvar la vida de una persona. ¿Cómo se podría mejorar el ratio de personas instruidas en técnicas básicas de reanimación? En los medios, en las redes sociales no se le da la importancia que se debería de dar, porque desgraciadamente las isocronas, el tiempo que tardamos en atender a un paciente, pueden ser cortos o largos, pero cuando llegas a un sitio y no le están haciendo absolutamente nada a un paciente que está en parada, por mucho que tú llegues con el mejor equipo, con el mejor medio, no vas a poder hacer nada porque llevan muchos minutos sin oxígeno. Poco a poco, los porcentajes de instruidos en técnicas de RCP van aumentando. De momento, para seguir con esa progresión, lo que hacen falta son instructores. Faltan instructores, hace falta formar más instructores para poder seguir haciendo esta formación a distintos colectivos o a la población en general.